Imagínense que esa persona que ustedes aman, les dijo que les iba a dar un arreglo de flores. Y ustedes están esperando ese arreglo de flores y de repente llega con unas flores y las flores están totalmente devueltas, papa. Están viejas, huelen feo, están horribles. ¿Lo pueden creer? ¿Ustedes qué pensarían? Imagínense que un día yo estaba en mi lugar de oración. ¿Y saben qué pasó? Que yo entré y olía horrible y cuando vi el arreglo de flores que estaba ahí, estaba horrible. Y Dios me dijo, así está nuestra relación. Seca, sin vida, muerta y huele feo. Yo dije, no Dios, perdóname. Yo no quiero que mi relación contigo esté así. Nosotros tenemos que salir de la rutina. Entonces, test para saber si hemos entrado en la rutina. Yo quiero que tú pienses si te dan unas caras increíbles de ir a leer tu Biblia. O si hoy Dios te habló y te dijo algo increíble. O si te gusta tu Biblia. Si esto te gusta y si tú a todas dijiste sí, entonces tu relación está bien. Pero si en una dijiste, ay no, yo estoy aburrida de mi Biblia. O no, ya Dios no me está hablando. No, esta mañana Dios no me habló. Algo está pasando en tu relación con Dios. También quiero que te autoevalúes. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Qué fue eso que Él te dijo? ¿Y qué fue, si no te volvió a hablar, qué fue eso que tú desobedeciste? También tenemos que reconocer nuestras faltas. ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús le dijo, Pedro, cuidado. Satanás te quiere tentar. Cuidado, Pedro. ¿Y saben qué hizo Pedro? Pedro dijo, no, no, yo soy fuerte, soy suficiente. Tranquilo Dios, tú no tienes la razón. Y hasta mucho tiempo después se pudo restaurar otra vez esa relación entre Jesús y Pedro. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Yo quiero que tú vayas y tú evalúes si tu relación con Dios está bien, está fallando, está seca, no tiene vida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? Entonces vamos a hacer unos pasos sencillos para volver a tener esa relación fresca con Dios. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir que Él abra nuestros oídos y nuestros ojos y que Él los revele si nuestra relación está bien. Lo segundo es que le vamos a pedir que Él quite todo lo que es artificial. Nosotros lo llamamos ficticio o ficti. Que Él quite todo eso que está ficti en nuestra vida. No sé, yo se amo a Dios y todo está bien, pero mentiras que estamos peleando con Dios. Todo lo que no es transparente, todo lo que no es genuino, vas a posicionarlo en el primer lugar de tu vida. ¿Y sabes qué vas a hacer también? Vas a ir y vas a decirle que así como Él es un creativo increíble y cada día Él pone un amanecer nuevo, vas a pedirle que eso mismo nuevo, eso genuino, eso auténtico, esté en ti y esté en Él. Y que Dios te sorprenda.